Hola, hoy día voy a explicar los 10 tipos de innovación. El primero es los modelos de ingreso, que es cómo se genera el ingreso. Este refleja una gran convicción de lo que los clientes prefieren y así desafían a las industrias con sus creencias antiguas acerca de lo que ofrecen, cuánto cobran y cómo lo cobran. Después está Red, que es cómo conectamos con los demás. Este trata de crear alianzas con distintas empresas o industrias y aprovechan sus propias fortalezas y las fortalezas de sus compañeros para así ser lo más eficientes posible y así combatan riesgos a la hora de desarrollar nuevas ideas. Después está Estructura, que es cómo nos organizamos. Esta organiza los activos de la empresa para que genere valor y fomenta la creación de entornos de trabajo productivos, por lo que así logran alcanzar niveles de rendimiento altos que son difíciles de alcanzar por sus competencias. Después está Procesos, que es cómo trabajamos y tiene que ver con las operaciones de la producción, por lo que desarrollan nuevas habilidades que les permite ser más hábiles y eficientes y así hacerse más rápido. Después está Rendimiento, que es cómo mejoramos nuestros productos. Consiste en crear productos nuevos o en actualizar y hacer extensiones que le añadan valor. Después está Sistemas, que es cómo creamos productos complementarios. Los productos son más potentes y se unen o complementan con otros y así crean conexiones valiosas que continúen y deleiten a los clientes. Después está Servicios, que es cómo ampliamos el valor de nuestra oferta. Este trata de potenciar el valor presidio de una oferta y solucionar problemas y suavizar momentos sensibles de los distintos clientes. Después está Canales, que es cómo entregamos lo que ofrecemos. Este permite que los clientes compren lo que quieran, cuando quieran y de la forma más fácil, barata y agradable posible. Después está Marca, que es cómo representamos nuestro negocio. Este es transmitir una identidad y promesa que se diferencie y tienen un branding que los hace únicos y productos en objeto de deseo. Por último está Customer Engagement, que es cómo involucramos a nuestros clientes. Generan experiencias positivas, inolvidables, y los clientes tienen momentos mágicos y así la marca se vuelve insustituible e imprescindible. Un ejemplo de innovación es Disney, ya que tiene que ver con el tipo 10, con Customer Engagement, ya que Disney hace que el tiempo que estén sus clientes en sus parques sea un mágico e inolvidable y así nunca quieran dejar Disney. Y es único para toda la familia. Otro ejemplo es con el Shop, que este tiene que ver con el tipo 8, Canales, ya que este tiene que ver con que los clientes compren lo que necesiten cuando quieran y lo más cómodos posible.